Compañero Que hermoso canto me ha tocado interpretar Que clara aurora cada día veo brillar Y a mi guitarra ni una voz para dudar Solo una bala que en tu pecho nos llamó A ti, a mí, a nosotros Por esta historia sin perdón Compañero Ni por un día te olvidaste de seguir Siempre aferrado a tu conciencia de existir Quitando cercos, trabajando de aprendiz Siempre sembrando esa alegría de vivir En ti, en mí, en nosotros Por esta historia sin perdón Aquí nadie muere, compañero Aquí nadie cesa de luchar Aquí nada termina, compañero Aquí cada día es continuar Aquí se dice todo, compañero De aquí saldrá la luz y la libertad Aquí nadie muere, compañero Aquí eres el primero, aquí estará Compañeros 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 Por esta historia sin perdón El pueblo debe prepararse para resistir Debe prepararse para luchar Debe prepararse para vencer Trabajadores Trabajadores Adelante con toda la fuerza Adelante con toda la fuerza de la historia Adelante con toda la fuerza Compañeros Se sabe que extrań Suje商